5 minutos con jesús agramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más natana él respondió de nazaret puedes salir a algo bueno felipe contestó ven y verás evangelio de san juan capítulo 1 quieres aprender sobre la confianza te gustaría no dudar tener la certeza de dios buscaremos una santa de nuestra iglesia que pasó por la vida confiando con una sencillez asombrosa ella puede mostrarte el camino y lo mejor es que escribió un libro muy simpático en el que narra sus aventuras con jesús te invito a leerlo es un texto extraordinario que nunca olvidarás lo escribió santa teresita del niño jesús y se titula historia de un alma puedes adquirirlo en tu librería católica favorita suelo recomendar ampliamente su lectura lean el libro de santa teresita les dejará cautivados este libro por muy sencillo que es te cuento que lo han leído los papas cientos de miles de católicos alrededor del mundo comprendiendo que la santidad la confianza radica en nuestra pequeñez y humildad en este libro nos cuenta santa teresita su vida y comparte sus inquietudes nos muestra un caminito seguro hacia la santidad mi caminito es el camino de una infancia espiritual el camino de la confianza y de la entrega absoluta el secreto es reconocer nuestra pequeñez ante dios nuestro padre tener una actitud de niño al amar a dios es decir, amarlo con simplicidad con confianza absoluta con humildad sirviendo a los demás en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacramentado en el santos de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de jesús dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege nuestras familias sagrado corazón de jesús sé conocido, sé amado, sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea ¡Gracias!